El instituto no servía para nada y que estaba dirigido por personas de dudosa idoneidad. ¿Qué opina de esto? Me parecen unos conceptos demasiado violentos del vocero presidencial para con el instituto. Si bien Inadi no resolvía demasiadas cosas, de hecho muy pocas cosas ha resuelto en estos 8 años, para ser más concreta, es una pérdida significativa para el colectivo. Pero sería más una pérdida simbólica. Es una pérdida simbólica, disculpame, no significativa, sino simbólica. Pero asimismo estas palabras son violentas. Son violentas porque es imposible que un funcionario de gobierno por ahí diga esto, que la persona no está idónea para utilizar el cargo. No me parece para nada bueno que lo diga un funcionario de gobierno. Y bien, como te comentaba, si bien es una pérdida simbólica, entiendo los recortes que hace el gobierno nacional. Es por eso que por ahí desde la provincia esto se garantizó siempre. En todos estos 8 años y ya 12 que desde la política de diversidad ha sido una política de gobierno, una política de Estado, esto se ha garantizado y no lo hemos hecho con el instituto, sino lo hemos hecho a través del Poder Judicial, de la Suprema Corte, quienes han garantizado por ahí estos servicios, como es las denuncias, como es por ahí el tema de los apoyos y el patrocinio en abogados para los casos de discriminación. Entonces, a ver, en Mendoza por ahí afecta, sí simbólicamente para la comunidad que esto ya no exista, pero no nos afecta sistemáticamente en lo que es el tema de trabajo, porque se sigue garantizando, por supuesto, con recursos provinciales. Bien, entonces, decía usted, no cumplía una función de dar solución a la problemática que sufren los colectivos o las personas que son discriminadas. En eso estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Que no funcionara. ¿De quién era responsabilidad? Entiendo que de las personas que están a cargo. Entonces, ¿eran idóneas para los cargos que ocupaban? Idónea, la palabra idónea es muy amplia, Marisol, porque uno por ahí puede ser idóneo, puede tener la figura de ser idóneo para cierta comunidad solamente por ser trans, por ser gay, en este caso de lo que significaba el instituto y la figura del instituto. Y otra cosa es como uno aplica esa idóneas en el Estado provincial o en el Estado nacional o en el sistema, bien, en donde uno va a estar. Yo siempre digo que por ahí no es necesario tener un título profesional o simplemente por ahí con los dos dedos de frente, por ahí se puede hacer gestión y se puede dar solución a las personas. La idóneidad no pasa por lo que uno sabe o deja de saber, sino sabe cómo lo va a aplicar ante las personas. Pero si el instituto, dice usted, fracasó por la gestión de las personas. Y entiendo que sí. Entiendo que sí, justamente, una, por esto, por no tener el apoyo por ahí correcto, y otra, porque la verdad que el instituto funciona con un solo cargo nacional, que son solamente estos, que son cargos políticos en particular. Todas las demás personas son contratadas, que no saben hasta cuándo van a tener el lugar en el Instituto Nacional. Entonces, por ahí es muy difícil trabajar con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con vos. Bueno, pero se puede hacer el trabajo y bien más allá de lo que creas puede durar tu estadía en un puesto. A ver, si hoy yo estoy acá, tengo que ocupar ese lugar a la perfección y dar lo mejor de mí, esté o no esté seguro de lo que va a pasar. Marisol. No, se está escuchando la subdirectora. Tete, ¿cómo te va? De este lado, Sergio y Noelia, te saludamos. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy bien. Un gusto escucharte. Mi consulta es la siguiente. Yo estoy pensando tal vez en aquella persona que integra un colectivo, que se siente discriminada, que siente que no está acompañada o está en un momento de mucha vulnerabilidad, y está mirando esta noticia, la conoce, y tal vez está en Mendoza y dice, bueno, ¿yo a quién recurro? ¿A dónde va la gente? ¿La subdirección que vos tenés? O que vos estás al frente, ¿a dónde puede recurrir una persona que siente que tal vez es discriminada y dice, che, no está más el INADI, ¿a dónde voy a ir? Por lo general, mira, la mayor cantidad de las personas estando el INADI presente, igual se dirigían a nuestra dirección, que está en la calle San Martín y Morón, ahí está la dirección de género y diversidad, donde nosotros generalmente tomamos el concepto de la persona, el diálogo, el relato que nos puede decir, y de ahí lo derivamos, sí, con una abogada, a la Suprema Corte de Justicia, a la Defensoría General, que pertenece al Ministerio Público Fiscal, o a la dirección de género y diversidad de la Suprema Corte, donde ahí se toman las medidas necesarias. Por régimen, Teté, en otro momento, aquí en el 7, en los distintos programas que lleva adelante el canal, hemos invitado a funcionarios del INADI a nivel local, y muchas veces traían papeles, encuestas, respecto a las denuncias, cómo procedían, qué se hacía. A mi parecer, y viendo lo que se hizo anteriormente, en algún momento, creo, se puede haber trabajado bien, se han hecho bien las cosas, al margen de lo que decía allí el vocero del presidente, si hay una cuestión de recorte, una cuestión de ahorro, pero en su momento el INADI Mendoza, sin defender a ningún funcionario, se trabajaba, se estudiaba el tema, se hablaba con, si en alguna empresa había un caso determinado, se hablaba con los dueños, se hablaba con quién discriminaba, es mi opinión, no sé cómo lo ves. Sergio, esto funcionaba bien hace 8 años atrás, y puedo dar fe de eso, en donde las personas iban al INADI, les tomaban las denuncias, y luego esa denuncia quedaba en la nada misma. Entonces las personas buscaban otro tipo de patrocinio, mucho más pesado, de tener una respuesta, porque yo voy al INADI hoy, hago una denuncia, me toman la denuncia, al señor que a mí me discriminó, nos juntan, tratamos de llegar a un acuerdo, y en realidad el acuerdo por ahí era de palabra, y después no se cumplía, y cuando no se cumple, se revictimiza esta discriminación, que es justamente lo que el INADI no debe permitir, que esto se revictimize, para que no se haga de esa manera, obviamente que se tenía que hacer un seguimiento, de que es este justo seguimiento que el INADI no hizo, durante un montón de tiempo. Bueno chicos, a modo de reflexión entonces, es decir que si algo existía, y no cumplía la función que debía cumplir, entonces no estaría mal repensarlo, digo, en base al testimonio aquí de una funcionaria, no está mal repensarlo, si es cierto que hay minorías, que necesitan de mucho apoyo, y ojalá, cuando los recursos estén, no se olviden de ellos. Gracias. Totalmente, y esto no pasa, déjame una cosita más aclara, no pasa por tener mayor o menores recursos, a las personas que tienen mayores recursos nos discriminan más, y a las personas de menos recursos también nos discriminan de la misma manera, porque todas las personas en realidad del colectivo, si somos más discriminadas, porque estamos más visibles y somos más marcadas. Estás en el 7.